Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapps Grupero. Amigos de Zapps Grupero, esta tarde estoy muy sufrida de verdad. Aquí desde Jalapa, Veracruz, tomando el cafecito muy, muy a gusto con mis amigos de Grupo El Tributo, a quienes les agradezco este espacio, en donde pretendemos tener una charla para que nos cuenten, para que nos platiquen, para que compartan con el público de Zapps Grupero este proyecto tan bonito. Platícanos un poquito cómo surge esta idea. Hola Arenda, muchas gracias. Bueno, soy Roberto Vázquez, Galicia, guitarrista y productor del tributo y efectivamente hace algunos años, bueno, les informamos, para la gente que no sabe, Alejandro, Rafael y un servidor Roberto somos hermanos. El tributo nació hace aproximadamente siete años y medio. Obviamente la idea, la idea, pues no sé, tendrá como ocho años y medio o nueve, por decir así, ¿no? Yo tenía quince años cuando grabé mi primer disco, ¿no? Y sí, no, 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 hace algo. Algunos ayeres. Y obviamente pues con la carrera que tuvo, por ejemplo, mi papá y eso, y siempre me fui sobre la producción. Nos llega esa idea de hacer música romántica del recuerdo. Del recuerdo. Primero música romántica del recuerdo, este, en lo personal, admiramos siempre, admiramos mucho a los buquis. Sí. Este, y esa época, esa época sí nos tocó vivir los buquis, los yonics, uno que otro con los terrícolas, los ángeles negros. Y le platico un día a mi hermano Alejandro, un día íbamos rumbo a Veracruz, íbamos a un mandado, y íbamos a él y yo en el coche y le platico, oye, fíjate que se me ocurrió algo así, ¿no? Porque esa música la sabemos tocar, la conocemos, y este, pero en aquel tiempo no había lugar, no había cabida. La vida te pone muchas cosas y a los días, te lo juro que a los días, este, surge, surge un acontecimiento trascendental en nuestra vida. Y es cuando le digo a mi hermano, bueno, ya cuando platicamos los tres, digo, es el momento de hacer esto, o sea, hay que hacerle caso a las señales que la vida nos da. Y empezamos a darle forma, ¿no? Ya desde el principio, o sea, desde tener como nuestro el nombre, o sea, porque ya ves que ahorita todo lo que está pasando con la piratería, ¿no? Entonces lo primero que aseguramos fue el nombre, y que nosotros estuviéramos decididos a llevar a cabo el proyecto que se le ocurrió a Robert de retomar la música retro, respetando casi al 100% los arreglos, que eso es lo más difícil, y es una responsabilidad muy grande, porque la gente conoce tanto estos temas, han sido tan exitosos este tipo de música, que si le cambiamos algo y lo hacemos mal... Lo perciben. Sí, exactamente. Lo perciben y le dicen, híjole, es que no lo tocan bien. Iniciamos con grupos, Ángeles Negros, Pasteles Verdes, Terrícolas, Los Babys, Los Bukis, Los Yonics, esa fue la primera etapa. Estamos totalmente convencidos de lo que quisimos hacer, ¿no? O sea, tampoco fue al vapor, o sea, se fue preparando. Bien analizado. Sí, sí. Y hasta la fecha seguimos con esa misma emoción. Yo trabajaba en una refaccionaria, no muy lejos de aquí donde estamos este día. Y sí, siempre, siempre, siempre. Lo digo porque la música era como mi, digamos, el hobby, porque no se podía dedicarme de lleno a la música. Pero estando en la refaccionaria un día un amigo me invita, me mandó por ahí una liga de Facebook de un concurso de canto que iban a hacer en Veracruz. Y yo, por demás, cansado de muchas experiencias de castings y de... pues ya no le tenía nada de fe, ¿no? O sea, no, bueno, quedo como pupilo musical, por así decirlo, de una cantante, Isamor. Sí, de Isamor, ella era mi coach. Y ella es conocida de ellos, ¿no? Se conocen. Necesitamos vocalista porque ya habíamos grabado el quinto disco. Veo que teníamos en común a Isamor. Me comunicó con Isamor. Oye, veo que tenemos en contacto a este chavo. Me interesa para esto, esto, esto otro. Dice, mira, este chavo está ocupado, no creo que pueda. Pero estamos en un concurso y hay un muchachito que estoy seguro que les quedaría perfectamente al estilo, al estilo del tributo. Y vive en Jalapa, es una excelente persona, es un tipo muy noble. Contáctalo, talentoso, ¿no? Ya saben en el concurso que dice Alex. Lo contacto, le hago la invitación para el casting y... Pues fui, gracias a Dios, fui el elegido, ¿no? Estamos en promoción del disco número 6, que es Clásicos Inmortales, volumen 2, donde viene encabezando y estamos promocionando mucho, tenemos un videoclip ahí en redes sociales, de un tema inédito del tributo. Ya nos habían pedido por ahí la gente, ¿cuándo graban algo inédito, no? Pero nosotros sentíamos también que primero debíamos dar a conocer un poquito más el concepto. Claro. Que la gente reconociera un poco más el nombre y que nosotros maduráramos en este ambiente del romanticismo, ¿no? Es el segundo disco que grabamos de solistas, José José, Rafael, Albert Hammond, Roberto Jordán, Nelson Eddy, todo ese tipo. Muchísimas gracias muchachos, nos despedimos. Soy Ariadna Pegaros, Luis Ramírez en la cámara y si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido. Adiós. Esta fue la entrevista exclusiva, corresponsales, Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.